¿Qué más? ¡Puta! ¡Y más gente! Yo pensé que se habían ido, gracias. Son las 12 de la noche, huevonis, vean toda esta gente aquí, muchas gracias. Si usted quiere venir a la grabación de Conversaciones Pendientes, tiene que seguirme en Instagram, arroba Chicho Arias R, o seguir arroba Conversaciones Pendientes, que ya tiene Instagram, y ahí vamos a poner mucho, hay muchos videos para poner, vamos a poner un video diario permanentemente de aquí hasta que se acaben los videos. Una de las cosas que más me gustaba hacer a mí cuando niño, en mi casa, era que llegara a visita y mi familia pusiera a ver las fotos familiares. En ese entonces las fotos eran en álbumes de fotos y fotos sueltas, había fotos que no cabían en álbumes, entonces lo que hacíamos era que pasábamos la foto y de esa foto había mil historias y después otra foto y otras historias, y eso me gustaba mucho, lo recuerdo mucho. De hecho, los que son de mi generación y les tocó eso, nos dio un poquito de rabia la transición de cuando ya no eran fotos impresas, sino que lo ponían en un televisor y eso no tenía la misma gracia. Entonces, hoy vamos a hacer las dos. Hoy vamos a hacer, vamos a ver fotos, porque los que están aquí van a poder ver las fotos y las vamos a pasar físicas, con mucho cuidado que están impresas en un papel muy especial. Y los que están viendo en YouTube van a, vamos a proyectar las fotos, que cada foto de esas tiene una historia. Hoy quise invitar a un man que conozco hace mucho tiempo, pero que nunca había hablado con él. Entonces, estoy doblemente emocionado. Primero, porque admiro su trabajo. Segundo, porque lo voy a conocer y lo vamos a conocer. Y tercero, porque es uno de los fotógrafos más tesos del país y quizás de este lado del mundo. Y este man fue finalista del premio Pulitzer, que es el premio de periodismo más importante del mundo, con un trabajo fotográfico que hizo para el New York Times. Entonces, por favor, reciban con una huya muy fuerte al señor Federico Ríos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo te encuentro en Instagram? Para que la gente empiece a pillar en Instagram de una vez. Historias sencillas. Arroba historias sencillas. Arroba historias sencillas. Hace mucho rato te sigo, Fede. Gracias por venir. A vos, hermano. Que me emocionó mucho, huevón, porque yo le decía a mi esposa, ¡Ay, miraste, marica! Pulitzer, mirá. Y mi esposa, ¡ah, bacano! Y yo, ¡no, pero sí, mirá! Y después conseguí el teléfono por intermedio de una amiga y fue muy bonito saber que podías venir, a pesar que no sabíamos cuándo era la grabación y todo, y viniste y sos el invitado más juicioso, huevón. ¿Ah, sí? Sí, porque viniste con la tarea muy bien hecha. O sea, nerdo, pero del todo. ¿Qué tan nerdo sos? Muy nerdo. ¿Sí? Sí, full nerdo. ¿Full? Sí. ¿De pelado? No. ¿No? No, yo era vago, yo era vago. Y me compuse, yo no sé. ¿Pero te compuso la fotografía o...? La fotografía, sí, la pasión. La pasión por la fotografía es lo que me cuadró. ¿Y dónde aprendiste a tomar fotos? En la calle, andando. Yo aprendí a tomar fotos solo, de muy chiquito, más cerquita. Sí, ahí, ahí. Muy pequeño yo empecé a tomar fotos. A mí me tocó la transición de la que estabas hablando. Yo empecé a tomar fotos cuando era con negativo, con cámara de rollo. Y yo tenía seis o siete años. Yo hacía fotos con una cámara que se llamaba una Kodak XR 110. Una cosita así rectangular, alargadita. Que se le ponía un rollo de teléfono. Y en un momento, yo hice la primera comunión y el regalo de primera comunión era un viaje. Pero no podíamos ir con mi papá y con mi mamá. Había que ir con uno o con el otro porque no alcanzaba. Y me fui para el Amazonas con mi papá. En 1986, el Amazonas no era un destino turístico como hoy. El aeropuerto funcionaba intermitente, los hoteles no había. Y yo llegué al Amazonas. Yo conocí a Capax cuando era una leyenda todavía. O sea, cuando se atravesaba el río nadando. Y todavía tengo fotos de esa época. Por ahí con una colebra en los hombros, una anaconda o de los delfines o algo. Entonces, ahí empecé a tomar fotos así pues como muy espontáneas. Y ya después en Manizales. Yo soy de Manizales. Entonces, ya ahí en la vida como empecé a estudiar periodismo. Y ahí en la universidad. Y ahí fui aprendiendo. Pero fui aprendiendo. Aprendió muy bien, huevón. Eso hay que decirlo también. Pero salud. 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 Salud, gente. Salud. Oíste, pero en la universidad es... Lo voy a poner por acá para que YouTube no joda. Es un remedio, es un remedio. Sí, es el remedio. Pero en periodismo le enseñan a uno pues cosas muy básicas. A uno no le enseñan la técnica depurada, la fotografía. Uno pasa por ahí. ¿La perfeccionaste dónde? ¿También autodidacta o hiciste cursos? Es muy sencillo. Eso es como uno va al colegio y aprende a escribir. A leer y a escribir. Le enseñan ortografía y eso. Pero uno no sale escritor. Ok. Y uno aprende a dibujar, pues, a no salirse del círculo. Pero uno no queda pintor. Y en la fotografía es igual. Uno le enseñan las cosas básicas de la parte técnica. Que hoy ya, además, no tiene tanto sentido enseñarlas. Porque ya uno ve tutoriales de YouTube y ahí aparece todo. Pero después la pasión, la vocación, la idea de cómo contar historias y cómo estructurar eso en imágenes. Eso es caminando y fotografiando. Listo. Empecemos, Fede. ¿Qué es el premio Pulitzer? ¿Qué es el premio Pulitzer? El premio Pulitzer es el premio de periodismo más importante del mundo. Y el Pulitzer tiene varias categorías. Entonces, tiene una categoría de fotografía, tiene una categoría de libro, tiene una categoría de poesía. Y tiene una categoría muy especial, que es como una de las categorías a las que aspiramos los periodistas, que es reportaje internacional. Muy competida, además, porque en el mundo, pues, en un año pasan cosas contundentes. Y entonces, pues, uno está pendiente de esos eventos y de esa contundencia, ¿cierto? Entonces, es muy fácil en este momento pensar Ucrania, Gaza, ¿cierto? Como rápidamente uno llega a eso. Entonces, pues, es un conjunto de profesores, académicos y periodistas que entregan un premio en cada una de esas categorías. Y este año te llamaron y te dijeron, ve, estás aquí en Los Finalistas, súper tranqui. Ah, sí. O sea, este año me llamó mi jefe del periódico, mi editor. Ah, bueno, pero espérate, el periódico, del New York Times. Vamos a decir que hay man ahí, del periódico. Sí, pero es un periódico, ¿no? Sí, 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 pero sí, es el periódico. O sea, ese man ahí, el New York Times, que eso es otra historia que vamos a contar ahorita. Ok. Entonces, me llama mi jefe y me dice, mira, qué pena, yo sé que es domingo, pues, y... Pero, ¿tenés unos minutos para una videollamada? Sí. Te llamo en 30 minutos. Ok. Yo colgué el WhatsApp. Me echaron. El tipo nunca me llama. Tenemos una relación de WhatsApp. Ellos son como muy directos. Los gringos, a mí eso me gusta. Los gringos no se andan con rodeos. Y de una. O sea, es que es muy gracioso porque uno ve los... Entonces, a mí me toca ver los WhatsApps de mis amigos latinos y los WhatsApps de mis amigos gringos. Con el amigo latino. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué has hecho? No, nada. ¿Ves que quería pedirte un favor? Ah, pero muy chima. Los gringos dan un mitir intro de una vez. No, no. Los gringos es al revés. ¿Qué hubo, chichoneta, una vaina? Así. ¡Tam! De una. Entonces, elimina todo el protocolo. Muy bacano. Entonces, que el man no me escribiera, sino que me llamara. Era muy raro. Y uno, con esta culpa latina que carga. Yo dije, hijo de puta. La cagué y fue fe. ¿Para qué este man me esté llamando? No fue una cagadita. Fue una vaina. Cuando veo, llega un correo con la convocatoria de la llamada. Y en la convocatoria de la llamada era mi jefe, la jefa de mi jefe y la jefa de la jefa de mi jefe. O sea, la jefa de la jefa de mi jefe. Una señora que se llama Megan Luram, pues, que uno ve y uno... Nunca había hablado con ella en vivo y en directo. Yo llevo ocho años trabajando para el New York Times y nunca había hablado con ella. Y dije, ay, hijo de puta, si estuvo honda. Y entonces, cuando me llamaron, yo no estaba en la casa. Entonces, recibí la llamada en el teléfono y tal. Y de una, cuando vi las caras, ya tenían una sonrisa los tres. Entonces, yo me tranquilicé y me dijeron, no, es que estás de finalista en el Pulitzer. La ceremonia es mañana a las tres de la tarde aquí en Nueva York. ¿Alcanzas a llegar? Dije, hombre, alcanzo a llegar para el desayuno. Ya voy para allá. Espérenme. Sí, era a las tres de la tarde del domingo. Compré un tiquete ahí de último minuto. A las diez de la noche estaba montado en un avión. A las cinco de la mañana estaba aterrizando en Nueva York. Aquí voy a coger tantas vías, Federico, porque yo soy muy chismoso, huevón. ¿Eso le sube el precio al fotógrafo? No. No, mentira, no, pero la respuesta puede tener dos. O sea, el New York Times dice, no, ojo, que viene el Pulitzer, hay que subirle. Exacto, exacto. Mire, cuando yo empecé a trabajar para el New York Times, es como, no, pues sigue siendo todavía un sueño. Era una cosa increíble. Y yo veía la página del periódico, yo veía mi foto con mi firma debajo y al lado las fotos de Lincia Dario, David Gottenfelder, o sea, los fotógrafos que yo había admirado y estudiado toda mi carrera. Hice, hijo de puta, wow. Y después rápidamente me enteré que a ellos y a mí nos pagaban lo mismo por el día de trabajo. Nosotros no somos empleados del periódico, sino que somos freelancers. Entonces a uno lo llaman, lo contratan por un día de trabajo, ese día de trabajo uno va y hace unas fotos y cobra el día o dos días o quince días o lo que sea demorado el trabajo. Y a todos en todo el mundo nos pagan la misma tarifa. O sea, si alguien tiene diez Pulitzers o si es el primer día de trabajo para el periódico, la misma tarifa. No, pero eso no debería ser. Ah. Diga, diga ya. No, yo creo ya. Pura la mamá, diga. O sea, vea, usted no gano, pues. Y el trabajo con el que te nominaron es el trabajo de… El trabajo con el que me nominaron, con el que quedé finalista es el trabajo que hicimos junto a Julie Turkewitz, que es la escritora, siguiendo Los Migrantes en el Tapón del Darién, que es un trabajo que hemos hecho durante varios años. ¿Quieren ver esas fotos? Sí. Pero ahora, porque vamos a empezar a contar la historia. Digamos que empezamos por el final. A mí me gusta empezar por el final. Pero yo creo que llegar a esa final del Pulitzer, más que el trabajo, es como el coronar un montón de cosas que has hecho, un montón de zapatos que has acabado, un montón de amenazas, de picaduras de zancudo, de un montón de cosas que van más allá de él, solamente son estas fotos las ganadoras. Y por eso te dije que trajeras esto. Trajimos, trajimos para compartir. Y trajimos. Entonces, empecemos a ver fotos. Veamos. Yo le puedo ir poniendo nombre a las fotos. Bueno. No mentiras. Esta es una foto, la voy a mandar con un estuche, muchachos. ¿Cómo es lo que hay que decir? ¿Qué cuidado? Ah, sí. Esto es papel de algodón de 280 gramos, con tintas de larga duración, impreso en gráfico, que es el mejor taller de impresión que hay en este país. Entonces. Es que ya no. La cogen así. Sí, ustedes que están cogiendo empanadita. Eso. La voy a mostrar. La voy a mostrar a la gente de YouTube. A la gente de YouTube. La va a ver también. La voy a mostrar. Esto es muy raro. Nunca se había hecho esto en televisión. Y esa es una fotografía de un puente, de una serie que tiene un nombre que me encanta. Bueno, eso es un proyecto que empecé hace muchos años. Eso es un proyecto que empecé cuando volví a vivir a Medellín. Yo viví aquí y me fui. Y después volví. Y esa serie se llama Transputa Mierda. Transputa Mierda es la única forma que hay para recorrer este país. Entonces, me parece muy particular cuando alguien dice, no, es que Florencia, Caquetá. Eso es muy lejos. Florencia. Pues si hay vuelo directo desde Bogotá hasta Florencia, varias frecuencias al día, todos los días. Eso es muy cerquita. Ese puente es muy lejos. Ese sí es muy lejos. Eso es un puente entre Mocoa subiendo hacia la cordillera. Entonces, uno sale de Mocoa en carro 4x4. Entra por una trocha sin pavimento. Y la trocha se acaba. O sea, ya no hay más para dónde seguir. Y entonces uno se baja del carro y camina como unos 15 minutos entre la selva. Y después de que uno camina entre la selva en una trochita muy angosta. De repente se abre el panorama y ahí está el puente. ¿Y una megastructura que la están viendo? Esto es un puente con más de, no sé, 30 o 40 metros de altura. Con unos, no sé, puede ser 150 metros de longitud. Que empieza en la nada y termina así, contra una montaña. Como están viendo en la foto. O sea, es un puente que no lleva a ningún lado. Ni viene de ninguna parte. ¿Y alguien te contó la historia de ese puente? Sí, eso es un fraude financiero, por supuesto. Esto es aprobado por INVIAS, estudios y no sé qué. Y entonces, por supuesto, la compañía que está construyendo el puente le echa la culpa a la geografía, a los indígenas, a los ambientalistas, a todo el mundo. Esto es culpa de todo el mundo, menos de ellos. Mierda. Y ustedes fueron a tomar, o sea, ustedes pasaron allá porque les dijeron esa historia está muy áspera, vayan y cuenten la historia de este puente. O ustedes se lo encontraron. Entonces, Transputamierda es un proyecto personal y Transputamierda habla de cómo vive la gente en la ruralidad de Colombia. Pero no en la ruralidad de Llano Grande, no en la ruralidad un poquito más alejada. Este país vive a la vez en tres momentos del tiempo diferentes. Entonces, un momento del tiempo es este. Nosotros estamos aquí sentados conversando, está esta gente oyéndonos y hay otra gente que nos está viendo en directo y otra gente que nos va a ver después en la grabación. Bueno, hay otra parte de Colombia que hoy comió a las cinco de la tarde porque en la casa no hay energía eléctrica y nunca ha habido. Y entonces a las seis ya no hay luz del sol. Y entonces a las seis se acuestan a dormir y no hay televisión y no hay internet y el problema con el vecino no se resuelve yendo a la policía, porque no hay policía. El problema con el vecino se resuelve a machete o a plomo si la cosa es muy grave. Es una Colombia como del siglo XVIII. Y hay otra Colombia en la mitad, en donde internet no coge tan bien. De pronto la gente tiene correos, arroba hotmail o alguna cosa así. Eso sí, como en la mitadcita. En mi casa, en mi casa. Arroba hotmail. En la mitadcita entre lo uno y lo otro. Pero es eso, eso es muy particular. Entonces para mí Transputa Mierda es la forma de compartir cómo yo estoy viendo todos los días esa Colombia que vive en el momento de nosotros del tiempo, pero como si estuvieran congelados en otro momento de la historia diferente. ¿Esa también es de esa serie? Esa es también de Transputa Mierda. No, voy a pasar esta para que vayan y miren. Ah, ese es mi muchacho. Ah, sí, gracias. Voy a pasar esta, vamos pasando para seguir hablando. Pero esa específicamente, Fede, ustedes fueron o vos estabas haciendo un trabajo o estabas allá, que estás haciendo qué. Hay una película sobre ese puente. Es un documental que hizo un grupo de personas sobre ese puente y yo había leído un par de cosas sobre eso. Me parecía muy inquietante. También como en mi oficio periodístico. Es como que yo tengo que ir y meter el dedo en la llaga para probar que hay hueco. Entonces yo había leído eso, estaba pasando por Mocoa haciendo otro trabajo y me saqué un día y contraté un carro que me llevara y listo. Y el tipo me decía, ah, sí, usted quiere ir a ver el puente que no sirve para nada. Sí. O sea, pero es que ustedes, o sea, ustedes dimensionan lo que vale hacer un puente. No, ¿y dónde lo hicieron? O sea, una tierra que necesita mucha plata y bujeron y botaron ese billete allá. O sea, esto no son cientos de millones, esto son miles de millones de pesos en un puente que funciona, pero que no sirve para nada. ¿Y qué dicen? Nada. No. Nadie te da explicación. No, no, no. Ah, no, ya, eso quedó en el olvido y ya, y aquí pasa el tiempo y entonces todo queda en el pasado y ya. Y hay algo, o sea, qué pena, posiblemente te estoy pidiendo explicaciones, pero uno llega allá y uno dice, bueno, y la explicación es que si uno le mete una máquina a la montaña posiblemente se pueda seguir o qué. Entonces, en mi oficio periodístico yo trato de conseguir ese tipo de respuestas y las respuestas son muy ambiguas. Entonces, hay gente que dice que sí, que es que hay que hacer un túnel a través de esa montaña y que ese puente precisamente es para poder hacer el túnel, pero que entonces los ambientalistas no dejan porque la montaña y entonces los indígenas no dejan porque es su territorio sagrado. Pero cuando uno va y mira la montaña y uno dice, venga, desde una perspectiva ambiental esto sí tiene sentido que no se puede romper. Sí, claro. ¿Cómo así? O sea, pero primero hacen el puente y después consiguen el permiso. ¿Cómo es esto? Entonces, no, o sea, ese puente es tan absurdo como todas las razones para sostener ese puente. Vos has ido, y Transputamierda sé exacto el nombre, Bacano, ¿cuál es el lugar más lejano de Colombia o el lugar más lejano donde vos has estado? Es muy especial esa pregunta, hermano, porque es que hay una distancia física, o sea, distancia mapa, y hay una distancia de la vida real que es diferente. En Antioquia hay dos municipios, Peque y Tuango. Y un editor de fotografía de una revista de Europa quería que yo hiciera fotos en Peque y que hiciera fotos en Ituango. Y entonces me llamó y me dijo, hey, Federico, mira, ok, sí, déjame hacer una investigación y vuelvo contigo. Digo, listo, entonces le puse un correo y yo le escribo, mira, yo me demoro un día yendo a Peque, un día haciendo las fotos, un día yendo de Peque a Ituango, un día haciendo las fotos, y un día regresando hasta Medellín, son cinco días de trabajo. Y el tipo se pegó una emputada. Estos latinos, ladrones, todo el mundo nos quieren robar, piensan que uno es pendejo y que no usa Google Maps, es como... Claro, eso no tiene sentido si uno mira el mapa. Entre Peque y Ituango hay 20 kilómetros. Eso no es nada. Pero uno no puede cruzar de un lado a otro. De Peque a Ituango hay que ir a Peque y volver a Medellín. E ir a Ituango y volver a Medellín. Son 20 kilómetros, entonces la distancia es muy cortica. Esa foto que están circulando, la segunda foto... Ay, ese man con los dedos de empanada. Eso ya está pago, Federico, me preocupé. Esa foto es un lugar muy lejano dentro de Antioquia. Uno de Medellín a Urrao se gasta tres horas o cuatro más o menos. Desde Urrao en 4x4, en Jeep, en Willis, uno baja a un punto que se llama El Sireno. Entonces Urrao es como la cima de la cordillera occidental. Entonces ya uno está bajando como hacia el río Atrato. El Sireno es una fonda y hasta ahí llega la carretera. Y ahí hay un corral con mulas. Entonces es muy bacano porque ese tránsito es como un viaje a través del tiempo. Cuando uno llega al Sireno ya no hay más carretera y ya no hay más todo lo que conocemos acá. Además no hay señal, no hay internet. Y entonces uno en el Sireno se monta en una mula y a dos días de mula hacia abajo... ¿Dos días? Dos días, sí, dos días. Llega a Mandé. Pero y entonces hay partes para parar pues o es acampar en cualquier lado. No, no, hay una casuchita ahí así que se está cayendo. Y entonces uno para ahí y los arrieros paran ahí. O sea, pero es un viaje en el tiempo. Entonces esa foto en la que está la señora cocinando, esa señora está haciendo pan en leña. Y la niña de Rosado al lado está esperando que a las siete de la noche salga el pan caliente para llevarlo para la casa. ¿Y cuánta gente vive ahí? En Mandé. Pueden vivir, no sé, 500 personas, 700 personas. Y fuiste allá, Mandé queda en la mitad entre Urrao y Vigía del Fuerte. Entonces desde Mandé los campesinos tienen que decidir o van a Vigía o suben a Urrao. Son dos días para cualquiera de los dos lados. Entonces para Mercar es una semana. Porque son dos días subiendo en mula. Sí, porque además no uno puede subir solo, ¿cierto? Hay que llevar una récord de mula. Son siete, nueve mulas. Entonces son dos días subiendo a Urrao, un día comprando mercado y dos días bajando. No, que le olvide uno el azúcar, weón, imagínate. Uy, se me quedó la sal. Comimos simple toda la demás. Entonces si uno revisa en el mapa, no es tan lejos. Pero si uno se fija que son dos días en mula, es la transputa mierda. Sí. Y la realidad de esa gente también es otra. O sea, si vienes, pero los orbita otra. ¿Qué concepción tienen, por ejemplo, de la nación? ¿Qué concepción tienen de Colombia? ¿Qué concepción tienen de lo que pasa? Pues yo creo que las personas que viven en estas ruralidades y en esos escenarios de aislamiento tan complejos tienen una nación de que el país es como su propio territorio y que las problemáticas de violencia y de conflicto armado y de abandono estatal son iguales para todos lados. Oíste, una cosa muy diabuelita y es que todos esos viajes tienen un montón de peligros. Los peligros que ya todos conocemos, que somos colombianos y sabemos, uy, marica, cuidado, se mete por allá que lo vacunan y de pronto lo amenazan y de pronto lo matan y de pronto lo secuestran y bla, bla, bla. Y las enfermedades, porque pasar por eso, te caes, te quebras una mano en la mitad del camino y hasta ahí llegó la mano y todo eso. ¿Qué es lo más duro que te ha pasado en ambas? Sea de seguridad o de salud, que vos digas, hasta aquí fue Federico, muy bonita sus fotos y todo, pero no se regresó más. Durante 10 años yo estuve fotografiando a las FARC desde antes de que empezaron los diálogos, digamos la transición de los diálogos y los desenlaces. Y los desenlaces es que unos firmantes del acuerdo decidieron hacer política, pero son muy poquitos. Otros firmantes del acuerdo decidieron volver a las armas. Estos son menos todavía, son muy, muy poquitos. Y esto no es una opinión, esto es un dato que se puede sustentar con números. Y otros firmantes del acuerdo decidieron tratar de reincorporarse a la vida civil. O sea, a ser campesinos prácticamente. Entonces durante todo ese tiempo pasaron un montón de anécdotas. O sea, ahora son anécdotas, ¿sí? Pero entonces, o sea, para fotografiar a la guerrilla hay solo una alternativa, estar ahí. Entonces yo iba fotografiando a los guerrilleros y en un momento están todo el mundo quieto, fusiles para arriba y empezamos a abrir una avioneta. Y digo, oiga, ¿qué? Dice, yo creo que nos van a bombardear. Pero así, tranqui, como a... No, tranqui no, pero... Como quien dice, va a llover. Sí, pues pasó ayer, pasó hoy, va a pasar mañana, no sé. Yo digo, nos van a bombardear. Le digo, ¿qué hacemos? No nos movamos. Si la sentimos, es que no nos cayó. El meme, el meme. La muerte sin sufrimiento. ¡Hue puta! Bueno, sí, esa parte es... Y vos dijiste ese día, bueno, Federico, hasta aquí fue. Sí. ¿Qué ARL paga uno, huevona? O sea, ¿cómo explica uno la ARL ahí? Sí. ¡Hue puta! Entonces eso, por ejemplo, fue duro. Yo vi... Y se volvió, pues es que 10 años, o sea, 10 años en el monte, ¿cierto? Eso es... Y ese trabajo se llama Verde, ¿cierto? Ese es el que es Verde. Es un libro, un fotolibro que se llama Verde, sí. Severo libro, severo. Pero estamos hablando de otras puta mierda. Hay otra foto que está rodando por ahí. Esa foto es saliendo de Mandepa Urrao. Entonces el invierno es peor porque el lodo es tal que las mulas se entierran y se caen y dan vueltas y se parten una pata. Entonces una mula se parte una pata. Y entonces uno dice, no, pero hay que salvar la mula, pero por Dios, o sea, para un campesino hay que matar la mula. Esa no la mataron, esa sobrevivió, pero ahí se pueden ver las condiciones de la mula y de los campesinos. Entonces yo, en el último viaje que hice a Mandepa, cuando venía de regreso hacia Urrao, me encontré la comitiva de profesoras que iban bajando. Y las profesoras es lo mismo, porque estas son profesoras pagadas por el Estado que dan clase tres semanas y la cuarta semana la usan para subir al pueblo, mercar, llamar a la familia y volver a bajar. Y ganan exactamente lo mismo. Y ganan exactamente lo mismo. Ya la respuesta de ¿por qué fuiste a Mandepa? Ya me la diste. ¿Por qué volviste? ¿Vicioso? O sea, ¿qué viste allá que dijiste? Yo tengo que seguir viniendo. Yo creo que para mí es importante establecer relaciones con las personas que fotografío. Ok. Sí, entonces yo establezco relaciones con las personas que fotografío, establezco conversaciones, establezco confianza y me gusta volver a los lugares. Hay muchos sitios a los que he regresado una, dos, diez, treinta veces como para seguir también las historias de vida de los personajes que van quedando frente a mi cámara. Es una pregunta muy de blanquito y muy de, hablando de la comodidad obviamente que tenemos y es ¿qué necesita la gente de Mandepa? ¿Qué piden ellos? O que esto puede pues decirse en muchas partes del país, pero digamos usando como símbolo Mandepa, ¿qué necesitan ellos? O sea, ¿necesitan una carretera? ¿Necesitan? O sea, ¿cómo mejorar esto que pasa? ¿O simplemente esa es la realidad y no se puede cambiar? Yo llevo veinte años haciéndome esa pregunta. ¿Y es difícil? Es realmente difícil porque entonces, por ejemplo, yo sí he visto carretera, deforestación, inmediatamente. A donde entra la carretera hay deforestación, de una. Reubicarlos quizás, pero tampoco es una opción. Entonces, ahí hay, pues desde la academia, desde la antropología, ahí hay una paradoja, ¿cierto? Y es qué hacer, por ejemplo, con los indígenas, ¿cierto? Entonces, la pregunta, o sea, la primera parte de la complejidad de esa pregunta es cómo así, es que es uno el que tiene que hacer, ¿cierto? No debería ser dejarlos que ellos decidan qué hacer. Entonces, llevarles computadores o dejarlos desconectados del internet porque eso es dañino, llevarles libros o no, llevarles la iglesia o no. Entonces, pues eso realmente es una pregunta bastante compleja. O sea, pues la academia no ha podido desde la sociología y desde la antropología resolver eso. Creo que tampoco nos toca a nosotros dos aquí. Y así se cuentan muchas historias en el país. Y así todo el país. En todo el país hay un mandé. En todo el país hay un mandé, exactamente, en todo el país. O sea, el país tiene más rincones alejados y difíciles y desconectados que ciudades conectadas. Esta me gusta mucho. A ver. Uf. Y eso que la estás viendo al revés. Al revés. Es así. Si al revés es buena, imagínense al derecho. No, no, la cogí así muchachos, pero es así. Eso es un amanecer en el río Cajambre. Que no sabíamos que existía muchos de acá. Exactamente. O sea, acá nos estamos pelando en geografía colombiana, pero mal. Y me siento muy mal, muy, muy mal. Por eso, o sea, uno se ríe. Pero hay sitios que dicen como así, río, ¿qué? ¿Dónde queda eso? Eso nunca, ¿cómo escribe? O sea, no sé cómo escribe. Yo creo que uno de los problemas que tenemos es que no conocemos el país. Y entonces uno cómo cuida lo que no conoce. ¿Cierto? O sea, si yo te dijera, mira, Chicho, esa silla vale millones de dólares. Vos no te paras y te vas. La cuidas de una forma diferente. Y entonces el primer problema es ese, no conocemos el país. ¿Cierto? Entonces en ese desconocimiento pues es difícil sentir cualquier tipo de relación con eso, pues con esos lugares. ¿Cierto? Entonces, pues mi trabajo me ha llevado a caminar la seca y la meca, la transputa mierda completa. Entonces yo he ido de Medellín a Urrao, de Urrao he bajado hasta Mandé, de Mandé, iba a puntas de Ocaidó y a Isleta a bajar por el río Arquía a salir al atrato. ¿Es el que conozco el atrato? Exactamente. Muy bien. A cruzar a Vigía del Fuerte, a entrar hasta Pogue, a cruzar por la serranía del Baudó y caer a pie hasta el Pacífico, hasta Nuki. ¿A pie? A pie. Ah, ¿has llegado a pie a Nuki? Una semana. Suavecito. Divino. Hoy sí, ¿ese río dónde queda? ¿En qué parte queda? El Cajambre queda de Buenaventura, uno baja a Punta Estrella una hora por el mar y de ahí entra otra vez hacia la cordillera occidental en el sur del Valle del Cauca. O sea, es lejos y no, o sea, es relativo lo que vos decías. Es la puta mierda. Pero está puesta muy a la vista, digamos, para no conocerlo. Está muy a la vista para no conocerlo. Es muy raro. Yo no sé si a usted le está pasando en este momento lo mismo que a mí, pero yo digo, huevón, ¿yo por qué no tengo un tío así? ¿Se imaginase huevón en la casa? No, mismo Federico, no, dormir, usted es que es huevón, vacunarse, no, ni bañarse, cuente a ver qué fue lo que vivió por allá. ¿A quién le contamos todas las historias aparte de todo? ¿No te salen letreros como le tengo que contar esto a alguien aparte de lo que escribís que es muy chimba? Entonces, yo tengo mi Instagram en el que normalmente pongo las cosas y ahora estoy empezando a hacer un newsletter que es como un correo que mando cada 15 días y la gente se suscribe ahí y le llega el correo y la idea es que ese correo esté llegando con esas historias. Ahí estamos viendo, ahí pasamos la otra de otro río, ¿ese es qué río? Ah, esa es muy potente porque eso es en el sur del río San Juan y para mí esa es una foto que sintetiza muy bien lo que pasa en Colombia. El río San Juan hasta hace unos años, por lo menos hasta el 2017, estaba controlado principalmente por el ELN, ahora está en disputa, pero eso era ELN parejo. desde donde uno salía desde Ismina hasta la boca en Jerusalén, eso era ELN parejo y ese es un transporte escolar. O sea, como el bus que uno ve con los niños aquí por la avenida del poblado, eso es el transporte escolar del río San Juan. Entonces, ese bote ¿quién lo paga? Todas las mañanas va casa por casa de las orillas y el niño sale de su casa, se pone su chalequito, el chaleco salva vidas, se monta al bote y el bote va recogiendo a los niños y llega a la escuela y cuando los niños terminan el turno de la escuela, entonces se montan al bote y el bote lo reparte otra vez. El transporte escolar allá es por río, pero lo paga el ELN. Lo paga el ELN. El ELN paga el motorista y el combustible y eso vale una plata, ¿cierto? Lo que pasa es que de nuevo cuando uno piensa en estas colombias anacrónicas de las que te hablo, pensar en lo que vale el combustible para llevar los niños al colegio y volverlos a traer, pues no es como aquí que la familia dice bueno, paguemos el bus porque los ingresos de un campesino que vive en la orilla del río San Juan no daban para pagar el transporte escolar. Entonces el ELN garantiza que los niños sí vayan a la escuela, pero la escuela la paga el Estado, los profesores la paga el Estado. Y entonces... ¿No se han dado cuenta que... Entonces uno dice no, no le hagan el juego al ELN, entonces no van al colegio. Ah, no, no vayan, ¿cómo así? O entonces ¿cómo van a pie o nadando? No, pues si quieren ir esa es la única forma de ir, no hay otra. Mierda, ¿y ha habido alguna vez algunas que el gobierno diga, no, yo pongo la lancha, quite esa que yo la pongo jamás. No, porque es que esa es la lancha de una escuelita y el río San Juan es enorme. Entonces son escuelas y escuelas y escuelas y escuelas y escuelas y el ELN paga todos los botes de todas las escuelas. a la mierda, caray. Fede, vos has vivido el conflicto como nadie has tenido cerquita, bueno, hay mucha gente que lo ha vivido pues también como nadie no, pero como pocos. También una pregunta abuelita, ¿vos sí crees que esta huevona se arregla alguna vez? No. Es un panorama muy desesperanzador. Sí, yo no lo veo, o sea, yo no lo veo. ¿Y qué crees que tendría que pasar para que esta huevona se arregle? El meteorito. No, es muy difícil, es muy difícil porque es que vivimos en una situación de precariedad tan extensiva, tan extensiva que cuando a alguien le dan una oportunidad de echarle mano en la precariedad, eso es muy complejo. O sea, lo que estoy diciendo es complicado porque es una línea como entre la ética y casi que la criminalidad, ¿cierto? O sea, como la delincuencia, pero en medio de la precariedad es muy difícil. Entonces, todo se hace un negocio, todo se hace un… Sí, es realmente complicado y lo que yo he visto, o sea, tristemente, y tengo que decir, yo llevo 20 años visitando comunidades indígenas y voy a la misma comunidad indígena que lleva 20 años recibiendo programas de asistencia y no es tan mejor, es tan peor que hace 20 años. Entonces, es más duro. Y cada día, o sea, como que el crimen hace carrera y se profesionaliza. Y entonces, ahora la criminalidad en Colombia es criminalidad con PhD. Y entonces, las fórmulas que tienen para cobrar las coimas, para robarse el dinero, para presentar informes falsos, son tan absurdas que, pues, eso no… Yo, o sea, yo como en mis momentos de más esperanza me sueño como una reconciliación nacional, como un ejercicio de perdón masivo entre los 45 millones somos ahora en Colombia. Ponerle 50. Pero, pero es muy difícil, realmente, es muy difícil entender el dolor de las víctimas, entender la mezquindad de los victimarios, así que uno pierda un poco la esperanza. ¿Y cuál ha sido el momento más difícil como país que has visto? ¿Qué vos? ¿El momento en que vos dijiste realmente, puta, un meteorito, ya, 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 o sea, o sea, ya, esto no es… Sí. No, no sé, yo creo que estamos viviendo momentos muy difíciles en este instante, yo creo que el país está… ¿En los 20 años este momento es… A ver, porque uno pensaría hace 20 años yo estaba muy, pues, puta, pero que vos me escojas el 2023, 24 para eso. Cuando yo pienso en el 2010 estábamos pasando por un momento muy complejo, la guerra estaba fuerte, pero había menos actores, entonces las posibilidades de tender puentes de diálogo con esos actores eran más serias. en este momento la atomización y la profesionalización. Entonces, o sea, cuando uno empieza a caminar por la ciudad, por Medellín o por Bogotá, uno se da cuenta que los niveles de extorsión aquí son una salvajada y están en un nivel como de inteligencia macabra. Uno dice, o sea, es que a la señora que vende arepas le cobran, al señor que vende huevos le cobran, la señora que pone un puestico con empanadas le cobran y a todos les cobran no sin que se den cuenta, pero como que la violencia está tan enquistada que la gente no se da cuenta de esa misma violencia y hay violencias, y hay violencias, claro, violencias de pistola y de cuchillo, pero hay violencias más pequeñas, uno se va a montar en el transporte público y al lado está alguien con el teléfono oyendo música, así, y eso es violento, ¿cierto? El baflecito sí que es violento, el baflecito es peor todavía y el baflecito te vuelve violento, entonces, entonces, son unos circuitos muy complicados, la gente no se da cuenta, entonces, es muy difícil, o sea, para los colombianos es realmente difícil pensar en el otro y en esa medida en la que no somos capaces de pensar en el otro, ni siquiera cuando el otro es un igual, entonces, pues, o sea, como esa violencia ha permeado todo, todo. Bueno, vamos a bajarle dos rayas a esto antes de entrar a las otras fotos que son muy huevutas de la otra historia y vamos a hablar de fotografía, ¿por qué? Para bajar un poquito, como para, distensionemos aquí la vuelta. Ahora, todos estos muchachos vivimos en el mismo país, esto que están viendo es el mismo país que habitamos nosotros, la misma cédula de ciudadanía de nosotros y pasa a horas de nosotros, como para decir, no es que es en otro lado. Esa foto que están viendo por ahí que es un man sentado afuera de, como de un billar, para mí que no sé nada de fotografía, absolutamente nada de fotografía, entre las que vi es la más teza fotográficamente hablando porque muestra un montón de cosas. Usted la ve bien, usted puede quedar viendo esa foto una hora y siempre hay un detalle diferente, diferente. ¿Qué tiene una buena foto, Federico? O sea, si vos vas a tomar una foto y decís, esta foto está buena ¿por qué? Yo sé que hay momentos, porque la señora está alzando la mano, pero fotográficamente hablando, ¿qué tiene que tener una buena foto? Otras fotos al lado. Ah. Porque entonces una foto es como una palabra, con otras fotos al lado, ya es como una frase. Entonces, esa foto sola es como, ok, bueno, está bien, como que la luz y el personaje y hay como una tensión visual. Pero esa foto en medio de trasputamierda es una frase más contundente, una frase que habla solo sobre esa foto y la siguiente foto es una frase que habla sobre la siguiente, pero toma de esta y arroja ya. Entonces, para mí es como eso, es una serie, es la contundencia de hacer una serie. Entonces, una buena foto, entonces uno dice la luz, el momento, la composición, pero al final uno termina, o por lo menos en mi trabajo uno termina entendiendo esto como serie, como que cada foto es una palabra o cada foto es una nota y lo que uno está armando son composiciones más complejas en las que uno tiene un poema o una frase o una canción o algo, eso, mucho más complejo, mucho más narrativo también. Pero es que esa tiene muchas cosas, esa tiene color, esa sola tiene color, tiene la mesa de billar al fondo, tiene otro man, otro man, Entonces uno empieza a buscar como la tensión visual, la tensión visual se puede construir a partir del individuo, a partir de la mirada, a partir del contraste, en esa por ejemplo, a partir de las capas, entonces yo creo que esa es una foto que tiene muchas capas, ¿cierto? Entonces si uno abre los ojos y ve la foto y lo cierra de nuevo, pues uno ve un tipo y un perro, pero después si uno sigue pensando, uno más o menos sabe que eso es el final del día y uno puede darse cuenta que eso es una esquina de un pueblo pequeño, no es una ciudad grande y si uno puede ver la foto, entonces uno empieza a viajar y se da cuenta de la calle empedrada y se da cuenta del billar en el fondo, de la neblina que está entrando, entonces uno con eso ubica también un piso térmico, entonces es un montón de pequeños conceptos que la foto te está entregando y que no es lo mismo que hacer un retrato en fondo blanco pues como de foto de cédula. Que son las que yo tomo Federico, respete esas fotos. Muy importantes para la cédula. Yo en este momento quiero parar para darle un aplauso a Federico, en serio. Ahora Federico, hay un montón de gente que te está conociendo y en este momento, entonces es muy bacano también porque vamos a volver a decirla arroba, 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 historias sencillas, historias sencillas. ¿Y cómo llegaste al New York Times? Fue más un accidente, es una historia muy particular porque fue más un accidente, el New York, o sea, para mí como fotógrafo el New York Times era como una tribuna que yo me soñaba, ¿cierto? Entonces yo de pequeño bromeaba, pues como bromean los niños, con mi mamá yo le decía que yo quería ser fotógrafo de National Geographic y un día cuando ya mis fotos estuvieron en National Geographic mi mamá me llamó llorando, ay, ok, oye, yo le decía, no, ya, todo bien. Yo empecé a fotografiar a las FARC en 2011, también por accidente, por accidente, por accidente, por puro accidente, yo estaba en el Cauca, yo iba a fotografiar al presidente y el informe oficial de inteligencia militar del gobierno de Colombia dice que el avión de escolta militar cayó por fallas mecánicas, pues claro, después de 50 tiros con unas balas de este tamaño, pues falló mecánicamente el avión, esto es una tragedia, porque el piloto y el copiloto fallecieron y el frente sexto de las FARC capturó los cadáveres del piloto y el copiloto, llamaron a la Cruz Roja Internacional y la Cruz Roja Internacional fue a un sitio que se llama Jambaló, que es como una media hora de Toribío hacia el sur, en el Cauca y entonces yo fui como ahí para ver la entrega del cadáver, del frente sexto a la Cruz Roja Internacional, la Cruz Roja entrega, las FARC entrega el cadáver, la Cruz Roja recibe el cadáver, esto es un puesto humanitario, es parte de la misión del 6R y cuando la Cruz Roja se va a ir, el ejército hace una emboscada a ese frente guerrillero y había conmigo varios fotógrafos y estábamos todos ahí parados, Manuel Saldarriaga del colombiano, Pascal Mariani que es una mujer francesa, Boris Heger un camarógrafo holandés, varios periodistas y varios fotógrafos estábamos ahí y las balas empezaron a pasarnos por encima de la cabeza porque el ejército había hecho una emboscada persiguiendo a la Cruz Roja para darle un golpe a los guerrilleros, entonces yo quedé ahí y empecé a fotografiarlos, pero eso fue así, un accidente, lo seguí fotografiando. Un timba de accidente, uf, me encantaría tener un accidente. No, yo creo que por eso está ese nombre, para mí también fue un accidente, era algo como, como fotógrafo y como contador de historias yo tenía esa pregunta, ¿quiénes son las FARC? Además, porque yo tenía una perspectiva muy infantil y yo decía, a ver, hay unos guerrilleros que son los malos y hay un ejército que son los buenos, pues los guerrilleros no pueden ser invisibles, entonces si los guerrilleros pasaron por esa finca, el finquero ¿por qué no coge el teléfono y llama al ejército y les dice, oiga, aquí están, cáiganles pues y el ejército tiene helicópteros y aviones y vuelan de noche y caen de una y matan a los malos, los buenos matan a los malos, ya esa es como la historia súper, ¿cierto? Muy sencilla. Y yo muchos años me pregunté eso en una forma de ver, pues insisto, infantilizada. Cuando empecé a andar el país, cuando empecé a andar la transputa mierda, fue que me di cuenta que eso no era tan así. Usted no se imagina la sorpresa, pero, o sea, yo estaba en shock, congelado. Yo estaba fotografiando el frente 47 de las FARC en el Chocó y a las 6 de la tarde más o menos los botes en los que estos tipos navegaban llegaron por el río a un caserío pequeño que se llamaba Pogue y esta gente se bajó de los botes y empieza a salir gente de las casas a abrazarlos. Yo no podía ni hacer fotos. Los amaban. Claro, porque mi idea era que ellos eran los malos. O sea, yo estaba fotografiando a los malos y esta gente estaba abrazando a los malos. Entonces, esta gente eran, ¿qué más malos o qué? La mamá, la novia, los hijos, la hermana, el primo, el tío, el cuñado. pero además en unos territorios absolutamente sin Estado. Entonces, si dos vecinos tenían un problema porque uno se había robado una gallina, esta gente resolvía ese problema. O un vecino había movido un lindero, esta gente resolvía el problema. O una señora tenía un cáncer terminal y había que sacarla hasta aquí para atenderla y el comandante sacaba un fajo de billetes y le decía vaya, que la atiendan. Y yo decía ¿pero cómo así? Estos no eran los malos. Entonces, para mí fue muy complejo entender no que eran buenos porque, ojo, ni mi trabajo, ni mi libro, ni yo vengo aquí a pontificar por nadie. Pero sí que no era el escenario blanco y negro que a mí me habían pintado cuando era pequeño, que esto era mucho más complejo que eso y que la realidad era eso, mucho más compleja. Entonces, mire, para los antioqueños, para todo el país, pero sobre todo para los antioqueños, hay cosas que son difíciles de tragar. Bojayá, por ejemplo, que es una bien dura. O sea, cuando uno piensa en Bojayá, ustedes, me imagino que saben qué pasó en Bojayá, ¿cierto? Pero si yo les cuento que lo que pasó en Bojayá es que los guerrilleros estaban tratando de frenar que los paramilitares avanzaran por todo el río a trato porque el proyecto paramilitar era despojar a las orillas de las comunidades afrodescendientes para poder hacer monocultivo de Palma, entonces ya todo empieza a tornarse menos blanco y negro. Y ojo, yo no estoy diciendo que los guerrilleros no lanzaron ese cilindro, ese cilindro lo lanzaron las FARC, ese cilindro cayó en la iglesia y mató a 172 personas y eso es una barbaridad. Pero ni ellos estaban solos ni la gente estaba toda escondida en la iglesia solo de ellos. los paramilitares estaban ahí y ese cilindro sale y esta es la parte que a uno no le cuentan tanto. Ese cilindro que lanzan estos guerrilleros lo lanzan en medio de unos combates intensos entre las FARC a un lado del río y los paramilitares al otro lado del río. Y la gente en la mitad. Y la gente escondida en la iglesia. Entonces las FARC alegan que esto fue un error de cálculo que el cilindro no iba para la iglesia sino un poquito más allá y cayó en la iglesia. Pero era un combate no era un ataque guerrillero y eso cambia completamente la historia y cambia completamente mi forma de entender que lo que estábamos viviendo y lo que vivimos hoy con muchas variaciones es un conflicto entre varias partes no entre malos y buenos. Después de muchos años de fotografiar a la guerrilla es que no te he respondido. Dale, dale pero todo el mundo está como hijo de puta. Después de muchos años de fotografiar a la guerrilla me llamó un periodista y me dice mira yo trabajo para New York Times y quería tomar una cerveza contigo y le dije ah, sí, chévere todo bien y coincidimos en Bogotá tomamos la cerveza y este tipo me dice mira yo he visto tus fotos de la guerrilla y nos gustan mucho en el periódico y llevamos tres años buscando una forma de ir a fotografiarlos si podemos ir contigo pues tú puedes hacer las fotos yo le dije ah, bueno ¿y cuándo vamos? ¿mañana o qué? Me dijo en serio pues yo creo que sí porque yo llevaba en ese momento yo ya llevaba cinco años fotografiando a esta gente que eran además o sea son personas muy celosas entonces yo había empezado fotografiando campamentos con tres guerrilleros pues tres guerrilleros con pistolitas muy pequeñas y cosas así y en la medida en que yo iba como creando más volumen y más cuerpo de trabajo iba creando también una confianza y una interlocución en el que en el que había ganado la confianza y el respeto de que yo no estaba ahí ni para lavar la imagen de ellos frente a nadie ni para salir a decir aquí está el campamento que habría sido también pues muy fácil pero muy torpe desde la perspectiva periodística entonces me dijo que bueno organizamos un viaje en Antioquia fuimos a ese viaje y estuvimos poco más de una semana ahí fotografiándolos y entrevistándolos y salimos de ahí y ese fue mi primer trabajo para el New York Times y fue mi primer primera página del New York Times en 2016 ¡Ajá! ¡Caray! ¡De una vez! Hace rato tratando de empezar a hablar del premio pero mira de la final pero se me ocurre esta pregunta no te tacharon de guerrillero nunca de ahí no te bajan ahí viene ese guerrillero y fue puta o sea me estás preguntando aquí en este momento entre este público o en general en la vida sí lastimosamente sí o sea dicen que sos guerrillero sí o sea a mí me han es muy particular porque me han tirado de todos los lados claro porque es que yo pillé de eso hablábamos ahora hay unas fotos en la campaña para el New York Times le dicen vea tómale fotos a los candidatos entonces él va y le toma la foto a Petro la publica dice ah con los reas en Dios una foto a Rodolfo ay una foto a Fico y hue puta a Uribe no lo dejo de seguir ya porque le tomé una foto a Uribe pero pues tu trabajo que fue tantos años con la guerrilla sí pues ya era difícil explicar y entenderlo también de ese trabajo de ese primer trabajo cuando uno va a fotografiar mejor dicho si yo voy a la casa de cualquiera de ustedes y en la casa me ofrece un vaso con agua que venga entonces nosotros fuimos hasta un pueblo de Antioquia y en ese pueblo teníamos que esperar la razón era vayan hasta este pueblo y ahí lo recogemos ok entonces llegamos al pueblo y nos sentamos y nos acomodamos un tintico tres tinticos cinco tinticos y entonces cada persona que entra son unos pueblos muy pequeños unos caseríos cada persona que entra uno dice estos son y después se van no eran no eran y estábamos ahí había sido un viaje largo muy agotador era un calor muy bravo y el periodista estaba muy cansado y el periodista se quedó dormido en una silla yo estaba con más adrenalina muy atento cuando oigo como unas motos y de repente se paran al frente de la tiendita doce motos con piloto y copiloto guerrillero de camuflado con el fusil colgado en el lomo y todo el mundo de nuevo esto es muy sorpresivo de verdad yo creo que esto es como de las imágenes que la gente piensa que no existen la gente sale a saludar a los guerrilleros o sea en estos pueblos cuando la guerrilla llega lo que uno piensa que hace la gente es que se esconde y se mete debajo del colchón y no entonces llegaron los guerrilleros entonces nos dijeron vea usted va en esa moto y usted va en esta otra moto bueno entonces un montón de ahí arrancamos y mi compañero me tomó una foto de espaldas entonces yo voy de parrillero en una moto que va manejando un guerrillero con uniforme con brazalete de las FARC y esa foto la usa a la derecha de este país y la publica en las redes sociales diciendo este es el fotógrafo de las FARC y todavía tenés esa marca no pues eso empezó en 2016 vamos para 10 años si vamos a cumplir una década voy a llamar a los congresistas que pusieron esa foto para que celebremos ya la década el año entrante 10 años de que calentura Federico entonces de ahí a hoy si eso ha pasado y entonces hay gente que no quiere interlocutar hay gente sobre todo es muy difícil entender el periodismo independiente entonces es muy difícil para muchas personas entender que yo puedo ir y fotografiar las FARC y que yo no soy guerrillero y que yo no hago parte del grupo y que lo que hago es ganar la confianza para contar las historias en neutralidad pero en eso en neutralidad pero vuelvo y digo que calor antes de hablar de estas fotos que están pasando ya empezamos ahí la de migrante la foto en la carpa es migrante o no esa todavía no la foto en la carpa es una mujer venezolana de 19 años atravesando el tapón del Darién ella con sus dos hijas una de un año y una de meses esa foto es jodidísima ya pasó por ahí ya la vieron y esta es una segunda antes de eso Federico qué pena vamos a alargar muchas pero es que eso está muy bueno faltan unas fotos vos fuiste las fotos de Uribe es la que más odios despertó también ahí la de Petro y la de Uribe como todo en ese país todo polarizado por otro lado pero me gustó mucho la historia o me llamó mucho la atención la historia que dice tuve un minuto y medio para fotografiar a Álvaro Uribe y esto fue lo que salió porque un minuto y medio le dijeron listo hágale este vea señor este es el fotógrafo porque es muy particular como a ver en Latinoamérica no tenemos una tradición fotográfica contundente histórica en Latinoamérica los fotógrafos hemos sido de segunda categoría o de quinta de quinta categoría cierto entonces la gente no le da el peso a la imagen que la imagen tiene apenas ahora la gente está como empezando a entender los políticos las figuras públicas están empezando a entender la contundencia y el peso de la imagen que eso es una cosa que se ha manejado en todo el mundo durante décadas o sea el fotógrafo del presidente en Francia es normalmente un fotógrafo con una reputación hermano increíble los fotógrafos de los presidentes de Estados Unidos el fotógrafo del presidente Barack Obama era un tipo con una carrera brillante con premios con reconocimientos y lo que hacen esos fotógrafos es efectivamente entregar fotográficamente unos mensajes muy potentes esa idea de que una imagen vale más de mil palabras esto no es bla 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 o sea uno veía las fotos de Obama las ve todavía uno ve los libros de Obama wow cierto entonces pues no es que todo el tiempo sea así es el ojo del fotógrafo que sabe obturar y seleccionar luego y generar esta narrativa entre imágenes de que es lo que pasa entonces para fotografiar al Santos cuando se ganó el Nobel lo primero lo primero que me pasó es que venía un periodista desde Francia porque estas son unas fotos para Paris Match que es una revista muy importante en Europa llegamos al Palacio de Nariño y entonces abrió la puerta la bueno abre la puerta la vigilancia no se que lo escanean a uno lo requisan todo lo pasan por cuatro escáneres no se que y después abre como ya la puerta del cabinete la que era en ese momento la jefe de prensa y la tipa me dice hola mucho gusto y le digo mucho gusto Federico como así vos sos colombiano y si no mandaron un fotógrafo de Francia oh no si ahí fue Michel Pillar que es un gran periodista que había venido de Francia y que había decidido trabajar conmigo hizo la entrevista que duró una hora y media después de la hora y media en un sofá Michel le da la mano al presidente y el presidente dice tengo un minuto tan 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 dice 18 disparos y eso le envié al editor con Uribe fue diferente esto fue un día entero de entrevista un día un día de 8 de la mañana a 6 de la tarde eso duró la entrevista y mientras tanto yo estoy aquí con mi camarita y en silencio y ustedes no pueden tomar fotos como ahí están hablando esa titana y mientras tanto no los dejan o no es pero ahí no hay imagen cierto porque es que no hay no hay contacto visual entonces yo estoy hablando con alguien aquí y vos estás mirando desde allá y eso se va a ver en la foto cierto entonces es como pues estoy fotografiando a Álvaro Uribe mire yo no sé si a ustedes les gusta Álvaro Uribe o no les gusta yo ni siquiera me pregunto si a mí me gusta Álvaro Uribe o no me gusta para la foto yo necesito una foto que cuente quién es Álvaro Uribe cierto y que los lectores del periódico cuando hablan del periódico y encuentren la foto encuentren una foto que les comunique que les hable del personaje cierto si no es una foto no es una foto pues del tipo mirando para otro lado o hablando de otro tema sino es una foto que establezca una relación con el fotógrafo que cuando lo tienes en el papel o en la versión digital lo que hace es que esa foto habla contigo o sea hay un diálogo ahí y se acabó el día y dice no yo estoy muy cansado fotógrafo muchas gracias entonces no hubo fotos y al otro día me llama a las ocho y media de la mañana el asistente por supuesto no me llama él y me dice mira tenemos unos minuticos si alcanzas a llegar en una hora en media hora y yo estaba en transputa mierda yo estaba en transputa mierda oiga hermano yo tiré todo al carro llamé a mi asistente y le dije hermano lo necesito en Zamora pero ya y háganle y eso las fotomultas que sea pero hay que llegar a ese lugar ya llegamos antes de tiempo y no hay no hay tiempo no hay lugar no hay nada pues como para montar un set y organizar unas luces y un backing y no 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 poncherazo y este tipo al teléfono en la oficina y yo ahí parado en la puerta está ahí paradito en la puerta así como con la cámara esperando y este tipo en una llamada y hable y hable y hable una llamada de una hora y ahí como el tipo cuelga la llamada y me dice listo listo hagámosle aquí pues ya así bueno muchas gracias señor fotógrafo muchas gracias ya 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 yo creo que ya con esas es suficiente o sea eso es segundos y así fue las tengo lleve estas esas son las que le sirven eso es y eso fue muy techo y ahí están están en mi instagram si las quieren ver claro y están y te ganaste enemigos por eso ahora si hablemos de los migrantes ahí hay un montón de fotos que ya hemos empezado a pasar voy a mostrarlas acá pero pues igual la gente de youtube sabrá también como está y eso es una historia muy difícil de contar también muy jodida 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 de contar porque es algo que está pasando en nuestro muy cerca a nuestro país en nuestro país y gente que podría ser de nuestro país también o sea gente que la está pasando mal en su país de origen y tiene que irse y eso le puede pasar a gente acá pues y más allá que si son seres humanos pues entonces vamos a pasar las fotos vamos a hablar 15 minutos de este de este trabajo muy teso que yo creo Federico te voy a decir hablo en nombre mío que no necesitan texto son fotos que no necesitan mucho que decir hay fotos que uno se queda viendo y muy pocas veces me ha pasado que yo no quiero seguir viendo una foto que uno ve ahí como que se le remueve todo yo no hueón yo ya no para qué vi esto o no quiero no quiero volverla a ver cuánto tiempo estuviste haciendo esto y dónde llevo en el tapón del Darien desde 2021 la crisis migratoria del Darien empezó en 2021 la crisis quiero decir en el volumen que la conocemos había cubanos sobre todo y algunos asiáticos atravesando el Darien antes de eso para que ustedes se hagan una idea entre el 2010 y el 2020 esto era como 10 mil personas al año y eso pues claro parece mucho si vinieran 10 mil personas a ver el show sería maravilloso pero 10 mil personas en un año como migrantes no es tanto eso no es una crisis migratoria eso ni siquiera llega a mil personas al día por supuesto entonces es muy poquito aprendí hace poco que la crisis migratoria del tapón del Darien empieza en el terremoto de Haití después del terremoto muchos haitianos quedan sin hogar Chile y Brasil acogen a muchos haitianos como como víctimas del terremoto pero también como fuerza de trabajo y mano de obra barata para sus países y en 2020 hay un par de aguas y estas personas haitianos que vivían en Chile y en Brasil se quedan sin los beneficios que habían tenido durante varios años y se dan cuenta que hay migrantes cubanos y migrantes asiáticos atravesando el Darien y caminando hasta Estados Unidos dicen ah pues vamos vamos y arrancan en masa y entonces solo en 2021 esto pasa de 10 mil en 2020 120 mil en 2021 y cuando los haitianos pasan los venezolanos que se habían venido a Colombia que con el COVID se habían regresado a Venezuela y habían encontrado eso peor y se habían regresado otra vez a Colombia dicen ah como así se podía caminando y arrancan los venezolanos entonces en 2022 son venezolanos 250 mil a 2023 son más de 100 nacionalidades 540 mil hoy el record de la misma fecha de hoy hace un año ya lo rompimos en el tapón del Darien de nuevo entonces eso solo crece y yo llevo cuatro años junto a Julie Tulkiewicz que es mi compañera de trabajo yendo y documentando cruzando o viajando a alguna de las dos orillas y cada cuánto vas o estás permanentemente allá no, no, no no estoy permanente allá cada cuánto voy cada que hay un giro contundente de la historia para contarles de atrás para adelante por ejemplo el último giro contundente de la historia que vimos que es de las cosas más terribles que yo he visto en toda mi vida es que el nivel de violencia sexual hacia los migrantes es dramático porque los migrantes empezaron a esconder el dinero entre sus genitales entonces hay pandillas que asaltan a los migrantes en medio de la selva y desnudan a hombres mujeres niños y niñas para buscar el dinero y eso es una barbaridad pero está pasando está pasando en la selva y nadie está haciendo nada y eso está sucediendo entre Colombia y Panamá y eso es un estrecho de selva de no sé 60 80 kilómetros no es tan grande ¿y quién sería la responsabilidad de ponerle ojo a eso? ¿o eso excede la capacidad de cualquiera de los dos estados? de todos de nosotros también y mi responsabilidad periodística es ir a contar eso que está sucediendo allá que es un drama aterrador pero decir eso es responsabilidad del gobierno yo creo que eso es como un gesto de indolencia difícil entonces pues claro lo mejor es que no hubiera migrantes y después entonces a lo mejor bueno entonces no si hay migrantes entonces que los gobiernos se hagan cargo es que los migrantes pasan por aquí los migrantes pasan por Medellín casi todos es muy particular porque los migrantes de diferentes partes del mundo llegan a Bogotá y vienen hasta Medellín para subir a Necoclí y empezar la travesía ¿cuánto se demoran haciendo la travesía? para los chinos hay chinos haciendo la travesía del tapón del Darien la travesía completa puede durar hasta seis meses ellos vuelan de China a Europa de Europa a Ecuador Ecuador los recibe sin visa y de Ecuador cruzan por tierra a Colombia llegan hasta Necoclí en Bote cruzan el Golfo de Urabá hasta Acandí o Acapurganá desde ahí caminan hasta una montaña que se llama Las Mellas que es la frontera entre Colombia y Panamá y de ahí bajan por el río Tuquesa hacia Panamá y llegan a unos campamentos del gobierno panameño y de ahí cogen un bus que los atraviesa hasta Costa Rica y luego el resto de Centroamérica hasta llegar a la frontera entre México y Estados Unidos para los afganos por ejemplo también tenemos migrantes afganos cruzando el tapón del Darién ellos salen de Afganistán a Irán o a Turquía desde ahí vuelan a Brasil que recibe a los afganos con una visa humanitaria lo recibe después de que el gobierno de los Estados Unidos con el presidente de Donald Trump sacó las tropas americanas de Afganistán pensando que el país iba a entrar en un nuevo régimen democrático al que los fundamentalistas religiosos dijeron no entonces si usted es una mujer en Afganistán no puede salir sola a la calle no puede tocar dinero no puede estudiar en el colegio mucho menos en la universidad ni puede tocar ni puede tener un negocio ni puede nada entonces las libertades para las mujeres en Afganistán están sumamente limitadas entonces un esposo que valora la independencia de su mujer un padre que quiere educación e independencia para su hija pues no tiene más alternativas sino huir y si huyen a Irán que es igual de fundamentalista religioso pues eso es como de Guatemala para Guatepeor entonces se van a Brasil y de Brasil cruzan todo el continente para llegar a Medellín y luego a Necoclí y atravesar la selva y atravesar el camino de Centroamérica hasta México Fede usted está claro que vamos a hacer segunda parte de esto ¿cierto? dos últimas fotos antes de irnos Hamlet esta foto antes de irnos esas dos fotos me rompieron realmente hace rato Hamlet esa es una Hamlet Hamlet este señor es venezolano a su esposa le dio cáncer de seno en Venezuela y no había atención entonces la esposa falleció entonces Hamlet salió del país con sus tres hijas Hamleyski Hamleidi y Adrianis se fueron a Perú y el tipo trabajaba corriendo detrás de un carro de basura y boleando basura hacia el carro muy agotador y con lo que recogía el tipo pudo poner a dos de sus tres hijas en la escuela y les dejaba su teléfono celular para que hicieran las tareas de la escuela y un día el tipo llega y las niñas le dicen oiga pa estuvimos viendo en TikTok y hay una cosa que se llama el tapón del Darien y la gente se está yendo por ahí para los Estados Unidos vámonos y lo convencen y se van Hamlet Hamleysi Hamleidi Adrianis una mujer peruana que tenía una relación muy amorosa con la familia y una tortuguita que ellas llevaban desde Venezuela atravesaron la selva y en esa foto ese tipo llevaba tres días sin comer nada porque la poquita comida que él llevaba en su morral se la daba repartidita a sus tres hijas y ahí es que no podía moverse o sea ya llega un momento en que no has comido estás sudando estás en la selva caminando todo el día pues ya las fuerzas se van así las fuerzas se van el tipo no podía moverse estaba destruido Hamlet como otras personas que he fotografiado en el Darien es alguien con quien conservo algún tipo de comunicación sus hijas Hamlet y su familia llegaron a los Estados Unidos ay no vivos todos y a los meses me mandan por Facebook la foto de las niñas graduándose del colegio ay aleluya no marica yo tenía que terminar así esa historia es muy emocionante muchachos bueno si quiera es fuerte pero es emocionante que historia tal se graduaron y esta también las dos últimas las dejé Luis Miguel Arias las que las que me rompieron a mí Luis Miguel Arias esta foto es muy hijueputa muchachos y Melisa mucho 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 yo creo que es fácil y es un lugar común para todos que el papá es una figura de héroe siempre y este era Luis Miguel que iba con su esposa su hija su hijo su suegra y su cuñado ese era el segundo día de travesía de una travesía de diez días y este tipo estaba exhausto física y mentalmente le quedaban ocho días por delante ese tipo llevaba a la niña en los hombros y la bajó y se sentó y empezó a vomitar del cansancio del agotamiento y la niña estaba ahí sentadita mirando a su héroe destruido les costó mucho trabajo cruzar Melisa cumplió cinco años en Guatemala en un refugio en una iglesia que los había acogido como para protegerlos un poquito estaban vendiendo dulces en los semáforos llegaron a los Estados Unidos y al principio de esta semana Luis Miguel me mandó una foto de Melisa vestidita de morado con birrete morado graduándose del kinder a los seis años María Federico eso era una entrevista de cincuenta minutos nos pasamos media hora y nos queda mucho tiempo por hablar mucho tiempo te agradezco mucho primero te voy a hablar en nombre mío y es que me divierte si se puede decir así mucho tu Instagram te seguí mucho tiempo te sigo hace mucho tiempo tenemos amigos en común no nos habíamos sentado nunca a hablar y que bueno que hayas sido aquí con testigos que nos sentamos a hablar y valoro mucho que hayas venido te admiro putamente porque admiro mucho las personas que son geniales en lo que hacen y tu manera de contar el mundo con las fotografías y lo que haces con las fotos y de seguir esas historias y seguir hablando con la gente que fotografías es muy a lo bien y si te odia mucha gente de la derecha y mucha gente de la izquierda es porque algo estás haciendo bien eso me decían a mí los profesores de periodismo decían si usted lo odian de la derecha y de la izquierda hermano es porque alguna cosa está haciendo bien y siento que eso es lo que te está pasando que bacano tener un embajador como vos en el New York Times también que entre tantos tantos fotógrafos y tantas opciones que tiene seas vos el que lo haga y que ojalá contes muchas historias ponete todas las vacunas no te va cuídate mucho porque estás muy joven huevón y queremos seguir viendo las fotos hombre al principio al principio de la conversación dijiste las picaduras de zancudos y yo me quedé pensando y dije yo esto no lo he contado a nadie este man porque sabe con quien habló no porque también he visto la lesmaniasis de cerca pues no la he tenido de cerca y esa otra que son huevos que no es lesmaniasis sino que es otra que es horrible el año pasado atravesando el Darien me dio dengue hemorrágico duro maluco mal mal si eso o sea eso estando entero es duro con dengue hay momentos que no me acuerdo no sé exacto en febril es horrible pero no te devolviste ni nada estabas allí te quedaste allí y te curaste allá pues me dio me dio en necoclí y entonces una médica que quiero mucho que es como una amiga pues no no como una amiga es una gran amiga entonces yo la llamaba y le mandaba las fotos de los de las plaquetas el conteo de plaquetas me decía no 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 vos estás muy mal vos no te puedo decir yo le dije no es que yo me voy a ir te estoy descontando no te estoy preguntando y así me fui y sí pues estuvo dura estuvo dura los zancudos uno piensa que los zancudos son son un enemigo pequeño pero vacúnese bien y cuídese mucho para que sigamos disfrutando las fotos Federico Ríos muchas gracias hombre muchas gracias gracias por venir que momento que momento no van a ver igual el instagram de Federico después de esto muchas gracias Fede muchas gracias por venir a la gente que está en youtube ahí les vamos dejando las fotos las vamos poniendo grandes si nos autorizas a ponerlas ahí y pues síganlo síganlo vivís además de tu trabajo de periodista los libros los libros lo seguís vendiendo hicimos hicimos verde es un fotolibro de autor autoeditado publicado con Raya Editorial que es una empresa de mejor amigo Santiago Escobar Jaramillo que es un genio de la edición de fotolibros hicimos mil y los publicamos y los vendimos en 12 horas entonces hicimos una segunda edición y se vendió hicimos una tercera edición hicimos una cuarta edición se acabaron hace como 20 días y decidimos que no vamos a imprimir más porque estamos empezando a trabajar en un nuevo fotolibro después les cuento pero muy teso que se acabe es un libro de fotografías a las FARC básicamente y se acaba uno diría pero por qué pero den una oportunidad más allá de lo que piensen o lo que sientan eso no tiene nada que ver con ninguna postura política mirar ese trabajo ver lo que lo que este man captó con eso pero ya no lo pueden ver están algunas en no, la pueden ver en universidades en museos en galerías el museo de Antioquia tiene un par de fotos mías en la colección permanente y pueden ir y ver si el trabajo está por ahí muchas gracias muchas gracias Fede por venir muchas gracias a vos gracias y a Fran que se fue también muchas gracias ah Fede me vas a tomar una foto pero entonces vos me decís yo establezco eso primero sí perdón perdón mala mía mala mía mala mía pero yo establezco el contacto que hago o sea que tengo que hacer pero hay que mirar la cámara o puedo mirar uno así pero estoy bien es que no me decís dame más o algo así mirame mirame no cruzador cruzador me río ¿qué hago? el título es esta foto me la tomó un Pulitzer eso huevón yo nunca había tenido una foto de estas maricas yo no sé yo no sabía que mi celular hacía esto huevón yo no sabía que podía no que foto estaría muy olé para que la voy a poder desperdiciar muy bien muy bien y Gracias por ver el video.